Usted es representante de los vecinos de San Felipe que están quejándose por lo del ágora, ¿verdad? Sí, señorita, estamos muy preocupadas por lo que está sucediendo en el ágora y nos sentimos indefensos porque pensamos que el señor alcalde es nuestro representante, que está haciendo lo que él quiere, no ha convocado asambleas de los vecinos, no ha concertado con nosotros, no le hemos dirigido cartas y no las contesta, envía a sus funcionarios que contesten las cartas. ¿Por qué el alcalde asume esa actitud? En lugar de, digamos, hacer lo que se llama el cabildo abierto, la consulta vecinal, en este caso es una ilegalidad porque es un terreno privado que se está haciendo con el presupuesto participativo de unas juntas vecinales y que tenga en cuenta que es una obra de un patrimonio nacional edificado. ¿Qué acciones han tomado ustedes antes de, o sea, qué cartas le han mandado al alcalde? Toda la documentación ya está en la Defensoría del Pueblo porque ante esta, no digamos, nos sentimos huérfanos prácticamente. Hemos tenido que recurrir a la Defensoría del Pueblo donde la señora Beatriz Merino ha acogido nuestro expediente, así como también expedientes del Campo de Marte, del Parque de los Próceres, donde el alcalde está invadiendo por las áreas verdes. Y además de la Defensoría a la Municipalidad, ¿cuántas cartas le han dirigido ya? Uy, ya, todo está en el expediente, señorita. ¿Cuánto tiempo van con este problema? Uy, con este problema no podemos ni dormir, no estamos tranquilos, eso es lo que le digo a todos los que me dicen. No podemos dormir, tranquilos. Tenemos que estar asustados porque vienen y taladran todo el día un piso que estaba bueno. El piso no estaba malo, lo que estaba malo era la iluminación, que estaba, bueno, focos desde hace 40 años, hay que arreglar todo el sistema eléctrico, ¿no? ¿Y desde cuándo tienen este problema? No, de la construcción, ya está desde el 3 de junio. Ya todo el mes, pues, prácticamente. Y rompió, o sea, queríamos hacer diálogo y rompió con la obra. Y no le responde. No, no responde. No, no responde.